Una ambiciosa fiscal descubrirá a su némesis. Un atentado intentará sacarla del juego. Pero al despertar será la heredera de una gran fortuna. Un amor del pasado volverá. Para unir fuerzas, podrán juntos recuperar sus memorias perdidas. Mujer Magnífica. Gran estreno, 12 de junio, 4PM Este, 1PM Pacífico. Por pasiones.